Muy entretenidos, la verdad. ¿Y tu personaje en particular? ¿Qué es lo que hace? Camila Gutiérrez. Bartender. Mire, me gusta ese cargo. Sí, soy la bartender aquí del hotel. Estoy todo el día ahí, detrás de esa barra. Camila tiene algo súper interesante, que es que ella entró a este hotel a trabajar por una razón específica, que es, ella tiene como una agenda oculta acá, ella tiene alguien de quien vengarse, tiene alguien de quien sacar información, que es el personaje Julián de la ISECA, que ella cree, está casi segura, que le hizo algo muy terrible a su hermana. Entonces ella tiene que averiguar si es que eso es cierto y si es así, vengarse. Oye, pero qué maldad. Sí, terrible. No, pero no es mala, es compleja, y decide, toma unas decisiones un poco extrañas para esta venganza, pero es muy interesante porque es súper, súper impredecible. Entonces, no es una teleserie la que uno diga como, ah, obvio, empieza así, termina así. No, corresponde a otro tipo de teleserie, una teleserie en la que uno se va sorprendiendo con las actitudes de los personajes. Y eso es muy interesante, para uno también es muy entretenido. Y yo supongo también que la gente como que, de eso se engancha también en las teleseries, porque, claro, uno dice, no, va a pasar más de lo mismo, o como también nos ha pasado, digámoslo, quizás con algunas teleseries extranjeras que se dan vuelta siempre a lo mismo. Aquí, me imagino que todos los capítulos, algún sospechoso va a salir, tú vas a ser sospechosa. Claro, todo. Lo entretenido es justamente eso, que es impredecible, que uno realmente no sabe lo que va a pasar ni siquiera nosotros como actores. O sea, estamos como desesperados, como, pero, ¿qué quieren hacer los guionistas? Pero no tenemos cómo saberlo, y es bueno no saberlo, porque eso también te produce una adrenalina así, que te permite no armar por completo ese personaje y no ser obvio en la interpretación, ¿cachai? Entonces es una buena estrategia también. Tú habías estado también en otra noctuna de TVN, pero completamente diferente en la trama. Sí, pues había estado en La Poseída, pero claro, esto es un thriller, es distinto, es otro género, totalmente. Y más entretenido que las ves partidas. Es que cada horario tiene su complejidad, tiene su placer. La teleserie La Ocho es exquisita también, porque uno está así como, tiene la actuación relajo así, como muy entretenido. Yo vengo a ser un personaje que era La Celeste, que era como totalmente transparente. Y que todo el mundo la amaba, todo el mundo amaba La Celeste. Yo también la amaba, con locura, te juro. Esto es más complejo, ¿cachai? Y también más interesante, obvio. Es un súper desafío, la verdad. Qué entretenido. Sí, muy entretenido. Bueno, haz la invitación a la gente entonces, para que este domingo, después de 24 horas, no se pierda Dime Quién Fue. Eso, bueno, quiero invitarlos a todos, después de 24 horas, a ver la teleserie Dime Quién Fue, un thriller que los va a atrapar desde el capítulo 1. Así que eso se los recomiendo mucho. Tenemos gran elenco y gran historia. Muchas gracias, Emilia. Y nosotros vamos a volver con Daniela, porque está con otro personaje muy importante. Oye, gracias Romy, excelente. Oye, miren con quién estoy yo acá, con la protagonista de la teleserie, Dime Quién Fue, ¿cómo está ahí, Antonia? Bien, gracias. Contenida, porque acabamos de ver un compacto. ¿Lo vieron ustedes? Nosotros lo vimos, la gente aún no lo ve. Oh, no saben lo que se pierden. Es que tienen que verlo, que está demasiado bueno, así que estoy muy contenta. Ahora puedo hablar con más propiedad. Sí, está buenísimo. ¿Ansiosa ya por el domingo? Sí, con ganas ya de mostrar nuestro trabajo, con ganas de compartirlo con el público. Así que tienen que acompañarnos. ¿Alguna vez había dicho un personaje de este tipo, así thriller? ¡Gracias! ¡Gracias!